Victoria Clásica, Tommy Sol y Claro Música presentan Emerge News, concurso emergente Hola que tal a todos, soy César Zavallos y esto es Emerge News Durante dos semanas, las bandas han participado en sesiones de coaching para fortalecer sus habilidades técnicas y performance También recibieron talleres de derechos de autor y de marketing y de distribución musical para aportar a su profesionalización Con el primer evento a la vuelta de la esquina, el concurso emergente avanza con buen paso El primer concierto es el 21 de agosto, soy César Zavallos y esto fue Emerge News ¡Gracias! ¡Gracias!